Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Estoy con Pancho González y Jaime González. Bienvenidos, compadre. ¿Cómo estás? Comadre Jaime, Pancho. Un gusto estar con ustedes. Qué gusto que hayan venido aquí a mi negocio a hacer la entrevista. Yo encantado de recibirlos. Qué gusto de nosotros. Los hijos del señor González en Puedes Canse. José González Pérez. González Pérez, el gorrión mayor, por así decirlo. Creador y fundador de los gorriones del Topo Chico. A ver, compadre, platíquenme un poquito de ese origen, de su papá, de su infancia. Quiero comenzar, primero que nada, su papá, ¿dónde nació? Mi papá nació en mero enfrente de la iglesia del Topo Chico. Ahí nació en Topo Chico. En Topo Chico, Monterrey. Ahí nació, en aquellos años que fue en 1920, 19, algo así. Órale. Porque creo era del 19 y él decía que el 20 iba por quitarse un año. Pero ahí nació en el mero Topo Chico. En aquel tiempo, pues era lo que se aliviaban las señoras en sus casas. No era como ahora, en el puro hospital y eso. Entonces, ahí nació en mero enfrente de la iglesia del Topo Chico. En los 20. Así es, en el 20. Muy antiguo, compadre, tu viejón. En paz descanse. En paz descanse. Bueno, tu papá es nacido de Monterrey. ¿Y sus papás de dónde venían? ¿También son foráneos o son de aquí de Monterrey? ¿Tus abuelitos? Mis abuelos. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, nosotros no nos alcanzamos a conocer. A los abuelos paternos, ¿no? Ni maternos tampoco. No los conocimos, maternos sí, pero paternos no los conocimos, va. Pero, pues ahí vivían en Topo Chico también. También son. En realidad no sé, eran originarios de aquí de Monterrey, va, pero vivían ahí en Topo Chico. Ok. Bueno, y tu padre, ¿cómo comenzaría en esto de la música o cómo iría tu papá creciendo en esa etapa ahí en Topo Chico? Mira, mi papá, antes de ser saxofonista, era acordeonista. Hay mucha gente que no sabe esa historia. Acordeonista. Era acordeonista. Inclusive ahí te voy a dejar unas fotografías para que las pongas ahí donde viene. Jovencito, ¿qué edad tendría en la foto donde viene con el acordeón? Yo tengo una foto de, tenía nueve años y ya tocaba el acordeón. Órale. Chavito, jovencito. Con el que agrupación o entre amigos ahí de la colonia o cómo se puede hacer. Sí, no, pues cuando tenía esa edad ahí tocaba el solo ahí, el acordeón, el solo, no entraba en ningún grupo ni nada. Entonces eran los treintas, compadre, muy antiguo. Sí, de hecho, de hecho papá llegó a trabajar en cervecería costembo. Te mencioné eso porque había, en aquel tiempo había, se usaba lo cultural mucho en cervecería. Sí. Nosotros también lo vivimos, pero tenemos fotos. Sí. Y ahí tocaba con varias. Conjunto Cartablanca. De hecho, músicos que ahí trabajaban de nombre, o sea, digo. ¿Cervecería apoyaba a la música, digamos, algo así? ¿O era porque eran trabajadores de Cartablanca? Pues él nos platicaba, o sea, de que nunca trabajó, nunca hizo, nunca empaquetó una cerveza. Ellos siempre se la pasaban en un salón que tenía allí, yo creo que como el de la fama o algo de la cervecería. Claro. Donde ellos ensayaban, o sea, ellos llegaban y llegaban a lo de ellos. Órale. No. No chambearle ahí. De hecho, hay una anécdota porque decía, decía que, que iban y se robaban la cerveza en una bota, pues para estar ensayando con la, salía, salía helada de cuando, cuando sale fermentada y luego creo que la congela. Y decía el que, yo creo que no les importaba mucho. No, no. Pero te digo así, yo creo que nomás se hacía un labor de música y de la cultura. Órale, no sabía eso de lo que era la compañía Cartablanca, bueno, la cervecería de Coctemoc, ¿verdad? Sí. Qué chingón. Bueno, entonces, su padre ya empezaría ya ahí con las tocadillas, con sus amigos músicos, acordeonista. Y luego después, ¿cómo surge su primera agrupación, la que él formaría? Mira, formaba un, eh, eh, se tiene un dato de mil novecientos cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Los fundadores originales de los gorriones del Topo Chico son don Víctor González y don José González. Ok. Don Víctor Finadito también, pero, bueno, él falleció hace muchos años. Original Topo. Por el apellido muchos pensaban que eran hermanos y no. Sí, es lo que iba a preguntar. Sí, no, con padres. De hecho, pues, las hijas de don Víctor ahí viven todavía en el Topo Chico. La familia, pues, nos conocemos bien. Y, y, este, pues, ellos fueron los, los, los fundadores reales, los, los que, de hecho, fíjate, papá, como dice mi hermano, era corionista. Y, y él nos contaba las, él se hizo saxofonista por accidente. Órale. Por, que ya estaba en el destino, ¿va? Ajá. Decía que ahí en el Topo Chico, hasta la fecha todavía ves ahí sudamericanos, todas son las vías del tren, porque ahí agarran el tren para, para el otro lado. Para irse para allá. Bueno, eso viene desde los braceros de aquel entonces. Ajá. Llegó, todavía mi papá no estaba casado con mi mamá, ni qué esperanzas, pero mis abuelos, los papás de mi mamá, ahí vivían a un lado de los rieles, era la única casa. Los braceros llegaban a pedir agua y. Todo. Pues, llegó un señor que venía, pero al revés, venía del otro lado. Y se regresó. Entonces ya no, ya no traía dinero para llegar a, 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 a su ciudad, va, aquí en México, no sé dónde sería. Claro. Y llega con mi abuelo y le dice, trae un saxofón. Y dice, llega y le pregunta, oiga, ¿aquí dónde hay músicos? Porque quiero vender este saxofón, pues, para seguir, pues, para comer o algo, no sé, para seguir su viaje, va. Y, pues, pues, José González, ahí en el Topo, es, es, es el músico. Que ya en aquel Topo, pues, ya, ya existía, digo, ya enseñaron también. Juan Montoya y. Ajá. Catarina Oleo, se ensayan con guitarritas, ahí. Sí, la guitarrita. Sí, pegados al ojito ahí, el ojito de agua. Y total, este, pues, fue con papá y, y, y no tenía dinero. Entonces, cambió una marrana por el saxofón porque la marrana salía a comprar un compadre de papá, que estaba ahí. Digo, no, pues, si usted agarra la marrana, yo se la compro y yo le doy el dinero. Ajá. Y, y, y decía mi papá que mi abuelo le puso una cuartiza por haber cambiado la marrana. Ajá. Y eso es real, él, nos lo contó mi papá de viva voz en sus tiempos. Vale, qué interesante. Y dice que le dijo, mi abuelo, como dice mi hermano, nosotros no nos conocimos, pero, este, ahora te enseñas a tocar, ahora te enseñas a tocar ese instrumento por haber hecho el, el Kambalá. Así, ya, 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 ya le iba a comprar sus acuerdancitas o algo, ¿no? Sí. Y, pues, en aquel tiempo, a que papá empezó a trabajar de muy chico, trabajaban para, este, hacía nieve y, 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 y cuidaban marranos de mi abuelo y, o sea, el jale estaba ahí mismo, güey. Ajá. Pero te lo quise contar porque, eh, papá, ¿cuál es esto sexofonista? Pero, ¿ya era común que usted era saxofón en aquellas épocas o todavía no se usaba el saxofón? Pues, no existía ni un sax con acordeón, existían los montañas del ánimo que son más viejos que, que usaban que la flauta, violín, saxofón, y, y, veis, o toda la noche. Y ustedes eran puro acordeón por lo pronto y llega el saxofón después. Sí, o sea, eh, eh, en datos de historia, papá fue el primer grupo que combinó el sax con acordeón. Órale. ¿Por qué lo combinó? Don Víctor González ya se ponían a ensayar acordeón y yo creo, me quiero imaginar, a ver, pásame la nota, y papá empezó a sacarlas, entonces yo creo que le empezaron a hallar y todo fue accidental, pero, pues, el destino, tú sabes que, pues, no lo manejamos. Hay muchas grabaciones que están grabadas, pues, yo creo que era lo que había, están grabadas el acordeón y el saxofón en la misma cuerda. Están empalmados ahí en la misma cuerda, no primera, segunda, en los inicios. Pero yo te digo que no fue planeado, o sea, fue, yo me quiero imaginar que así fue, porque nunca se lo pregunté yo a mi papá, pero, porque sí sabemos que fue el primero. Él tiene varios reconocimientos hasta, pues, de Estados Unidos, de varios, de varios estados importantes, de, por ser el pionero, de, de, fíjate, estaba viendo las entrevistas que has hecho con varias gentes. Claro que sí. Y, este, y sí, es muy peleado que el estilo es de Chihuahua y que el estilo aquí. Claro, Daniel Esquivea me lo platicó, sí. Vi una entrevista con don Daniel, le mandamos un saludo, amigo, tenemos mucha amistad, este, me gustó mucho lo que él dijo, porque, fíjate, cuando nos tocó con Soltero, cuando tenía su programa, o nos entrevistaba, Soltero es de Chihuahua, Jesús Soltero. No sabía eso, Chihuahua. Y él es uno de los que más defiende que papá fue el iniciador, del estilo, siendo él de Chihuahua, él conoce, pues, a toda la raza allá. Claro que sí. Entonces, pero, no sé, pues, cada quien va, yo, yo respeto mucho a los de Chihuahua, porque yo, yo a veces los cuento al revés, como los rieleros, rápido. Sí. Pues, tiene un estilo fregón. Muy marcado, sí. Muy exitoso, y don Pemo González, también, que le mandamos un saludo, pues, tiene su, su embocadura muy bonita, muy, es, es uno de los mejores piteres, para mí, en la actualidad. Claro. Entonces, pues, los dos pensamos a, a gusto de cada quien, porque, pues, nomás sí, papá está muy reconocido por eso, va, digo, gente como Tigre del Norte, como, eh, Juanito Domínguez de Primavera, o sea, pues, ellos, cuando hemos trabajado juntos o algo, pues, hablan maravillas de mi viejo, entonces, pues, ellos la vivieron, vivieron el tiempo, cuando los gorriones, pues, andaban en un, en un lugar muy, muy bueno. Sí, claro. Que, pues, entonces, la música no era tan buen, tan buen, para la comodora, como era muy triste. Antiguamente, no tanto, ¿verdad? No, no tanto, no. Pero, la consideraban música de cantinas, música... Sí, de hecho. De pueblo, ¿verdad? Pero, pues, ahorita ya... Y, de hecho, pues, eran los escenarios de ellos, o sea, digo, había una foto que no, no sé si la conservan en la casa de mi mamá, pero, donde están pasando por el otro lado, la garita era un, un puesto de tacos tan grande. Era un, 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 de madera, chica, donde nomás cabía el de la migra ahí. Órale. Y, 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 les tomo una foto donde ellos, cuando, yo creo que serían las primeras veces que pasaban para Estados Unidos. Ok. Que, decía mi papá, no, hombre, porque cuando entramos y yo y Pancho, entramos como en el ochenta, ochenta y uno, con él, y una batería. O sea, Pancho en el BASE. Y nos, nos íbamos para el otro lado. Y a los, al mes, dos meses, oye, papá, nosotros ya pedimos la van para que, para venirnos para Huenterrey. No, pero, pero, vamos a irnos el jueves, porque residimos en San Antonio, papá rentó una casa ahí, para ahí movernos donde fuera. Pero, para ellos les gustaba, si la visa era por un año, pues, cuando menos quedarte seis meses a ver para venir a refrendar. Claro. Bueno, decía, ustedes están en la gloria, decía mi papá. Porque, dice, cuando yo empecé a pasar pastos y nos daban la visa por una sola entrada, no era como hora. Órale. Entonces, les daban seis meses, tenían que estar, porque en cuanto se regresaron para atrás, ya la visa se acababa. Sí, era diferente. No, me comparé. Bueno, quisiera comenzar también con lo congruente de Topo Chico. ¿Cómo comienza musicalmente? Estamos hablando que el grupo constaba de acordeón, saxofón, guitarras, bajosextos. Bajosextos. Porque, inclusive, yo sabía que, o sea, antiguamente Tomás Ortiz usaba la guitarra, doceaba, le decían. De hecho, empezó con la guitarra, don Tomás, ¿no? Guitarra doceaba, sí, tocaba en el norteño. No había tanto bajosexto, no era tan popular de bajosexto, ¿verdad? Inclusive, fotografías de ustedes antiguas, pues, se ven como también guitarras y bajosextos, combinados, ¿verdad? Sí, fíjate que los instrumentos base cuando empezaron eran bongos, porque no había batería, el tololoche. El tololoche, sí, claro. Bajosexto, o guitarra, y sax y acordeón. ¿Y música instrumental o ya cantaban? Fíjate que empezaron con música instrumental, ¿verdad? No sé si, bueno, gorriones se distingue porque papá grabó muchas folcas, guapangos y eso, pero más... Chotice, Fox, Ulises. Hasta en los últimos discos de él todavía se metía mucho instrumental, pero sí instrumental. Y las primeras voces de los gorriones del Topo Chico fueron los hermanos Vázquez, Don Quilo y Pablo Vázquez. ¿Los hermanos Vázquez fueron las primeras voces que peticen? Las primeritas voces, de hecho, hay una canción que se llama Te Quiero Mucho que grabó Daniel. Te quiero mucho, esa. Esa es de mi papá, composición de mi papá. Composición. Original con los hermanos Vázquez. Hermanos Vázquez, muy antiguo esa canción, ¿verdad? Que eran elementos, o sea, ya después se hicieron solistas. Mucha gente, no nomás ellos. Se daba mucho con ustedes, ¿no? O sea, que entraba una voz y se hizo solista por su cuenta, ¿verdad? Muchos se fueron así. ¿Juan Montoya es uno de ellos? Sí. Juan Montoya. Primero fue Pedro Yerena. Pedro Yerena. Luego Juan Montoya. Ajá. Y luego, bueno, primero los hermanos Vázquez. Hermanos Vázquez, primer grito. Hermanos Vázquez. Pedro Yerena. Pedro Yerena. Juan Montoya. Juan Montoya. Pues, Pepe Hernández. Pepe Hernández también fue uno de ellos. Y el último cantante con éxito en paz, también Chuy Sánchez, que luego ellos hicieron los escorpiones del norte. Chuy Sánchez, sí, cómo no. Y de hecho, Cachito y Chuy, los dos escorpiones. Escorpiones del norte. Me los traje a jalar conmigo, jalaron 12 años conmigo. Hasta ahora que falleció Chuy, pues ya. Como Gorrión de Tepocheco. Sí. Órale. Pues es que fue el último cantante de mi papá con éxito. Sí, inclusive grabaron mi puro morno en el rancho, ¿no? En Amigos del Rancho. En Amigos del Rancho, exactamente. Sí, lo hicimos con los... Pues fue de producción de los Chávez. Diza. Sí, este... Bueno, y luego ya hasta cuando él fallece, pues ya unos mesitos antes dejó de trabajar con nosotros por... Ya estaba un poquito delicado. Y este... Y pues... Pero la voz nunca se le acabó a Don Chuy. Órale. A mí me fue mucho mejor cuando regresó él conmigo y se trajo a Cacho en la Corrión. Pues mejor. Puro maestrazo, ¿no? Puro maestro. Los escorpiones. Saludos a Cachito. Saludos a Cachito. Cachito. El maestrazo. Muy buena Corriónista y muy buen amigo, sobre todo, también. Claro que sí. A la familia de Chuy, a todos. Sus hijos, tiene hijos músicos. También músicos. Sí. Sí, sí. Familia de músicos. Pues, compadre, quisiera también preguntarte acerca de esa época cuando estaba Pedro y Elena, me parece, que también arman su propia agrupación él, ¿no? Como Reino de Topo Chico. Que había una época que habían dos Reino de Topo Chico. Hubo una época, sí, se contó Pedro y Elena con Don Rogelio Garza Montemayor, que también fue amigo el señor. Ok. Él, cuando yo lo conocí ya en forma, él trabajaba con Donaldo García. Donaldo García. A los escorpionistas, Donaldo García. El de los coyotes, ¿no? El de los coyotes del río Bravo. Creo que sí, va también. De eso no tengo muy... No, no. Donaldo García era un grupo también muy exitoso. Ah, de Polca, sí, de Polca. Sí, de aquí de ese entorno. El Polquero, Polquero. Este, sí, ahí conocí a Don. Sí. Pues, anduvieron un tiempito. De hecho, de hecho, digo, sin ofender a nadie ni nada, voy a dar un comentario. Nada más la pura verdad, la pura verdad. Sí. No, yo, mi respeto para esa gente. Pero, lo exitoso de Gorriones fue con Don Pepe. Con Don Pepe Hernández. Con Don Pepe González, mi padre. Ah, perdón. Bueno, Pepe, es que fíjate, Pepe creo que entró en los sesentas, por ahí. Sí, ya muy adelante, va. No, ya los Gorriones eran los Gorriones. Ya tenían Pedro, Pedro, Juan Montoya. Sí, era muy exitoso, va. De hecho, no nomás entró Pepe, entró los tres hermanos Hernández. Claro, los tres hermanitos. Beto, Manuel Hernández y Don Pepe Hernández. Y, pues, eran elementos. Luego se hicieron solistas con el tiempo, va. De hecho, hasta la fecha, pues, con Pepe también tenemos amistad, va. Y, pues, los éxitos que canta, el 90% son éxitos que hizo como elemento con los Gorriones del Topo Chico. Te falta uno mencionar que se me olvidó. Caterino Leos también perteneció. A Caterino. A Caterino. En un tiempo muy cortito, de hecho, en su biografía de él él lo platica ahí. Claro. Pero sí, por ahí luego pones una foto que... ¿Dónde está Caterino? De hecho, no vieron los dos, Caterino y Ramiro Pérez, los originales voces de los Rancheritos. Y Aurelio también. Y Aurelio Pérez, el tololochero. Pues, él empezó con los Gorriones. También. Él era así, y luego se fue con los Rancheritos. O sea, que fue como una escuela para todos los grupos de esa época, Gorrión Topo Chico. Con Pepe González. Papá, este... Pues digo, todos hicieron sus cosas por su talento, va, pero el estilo, pues, el creció de Don Pepe, va. Y de hecho, pues en aquel tiempo a lo mejor no había grupos con saxofón. Y ahorita en la actualidad, pues, uy, está lleno. Ya está aquí en Nuevo León, volvió a resurgir hace unos años. El sax. El sax hay muchos grupos y muy buenos, por cierto, va. Sí, claro. Huercos que pitan bien y, pues, buenos grupos en sí. Sí. Andan jalando bien todos esos grupitos. Sí, porque empezó a agarrar mucho audio fuera de Nuevo León. Chihuahua, ¿verdad? Sí. No es uno de ellos. Pues, de hecho, de hecho, si nosotros, fíjate que, tío, entramos como en el 80, 81. Sí. No, me nos tocaban unas experiencias bien bonitas todavía. O sea, al tener con grupos muy buenos y el orgullo de que mi papá entraba con su numerito y, no, pues, pues, como dicen ahora, la aprendían o algo así. O sea, para nosotros tenemos jovencillos. Sí, claro. Pero. Todavía, digo. Todavía. Sí, no andamos tan distanciados. Pero sí te digo que nosotros también, hijo, eso, nos quedamos impresionados con unos vallesones donde se presentaba con grupos grandes, va. Claro. Y, no, pues, pues, nosotros, fíjate que, pues, toda la vida oyendo, desde toda la niñez, oyendo la música de él en la casa. Ajá. Pero, en verdad, pues, no, ni nos, ni nos, ni nos le ponían mucha atención, vamos. Uno andaba acá en otro onda en la secundaria ya, tal vez, va, y. Sí. Cuando entramos con él nos dimos cuenta que, ah, caray, oye, pues, sí. Digo, sí sabíamos que tenía nombre. Ajá. Pero no a tal grado, o sea. Esa magnitud como, 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 por un topo chico. Pues, hizo bien las cosas él, va. Oye, pero, ¿por qué el nombre de gorriones en topo chico? ¿Por qué el nombre de gorriones? Sobre todo gorriones. Fíjate, hay muchas versiones. Hay muchas, una de ellas dice que, cuando ensayaban que había muchos gorriones en los árboles. Ok. De hecho, ahorita tú vas a la plaza del topo, que ya el topo, ya no es aquel topo bonito de antes. No, ya está más. Está lleno de la compañía, así. Pero todavía existe la plaza. Y los árboles viejos. Tú vas y te sientes un rato ahí, hay cotorros, gorriones y de todo. Mucho pajarillo. Quiero pensar que es por eso, pero, pero no te lo puedo asegurar. Pero, pues, imagínate, o sea, vivir en el topo chico y estar en la plaza, pues, un puro pajarito, yo creo que sí, ¿no? Como te digo, ellos se llaman, pues, era puro, el topo era puro solar grande, va, terrenos, este. No era tan poblado como hasta hoy. Digo, nosotros lo alcanzamos a ver cuando la primaria y eso, pues, había quema de nopal y criadero. Ahí te vendían leche y quesos y de todo. El topo era un pueblito como los pueblitos de Allende, cualquier pueblito bonito de esos. Sí, sí. No, pero... Pero se desarrolló, ¿no? Ellos ensayaban bajo los árboles o... Donde cayera ahí en el ojito de agua y todo eso, y no se juntaban de fuera. Qué chulada. Digo, este, también te voy a comentar, ¿tu papá componía también canciones? Sí. Componía, mi puro amor es una de ellas, me dijiste. Enfrente de Dios, la de te quiero, bueno, todas las conocen como te quiero mucho, pero en realidad se llama mucho te quiero. Al revés, al revés volteado. Esa es la que platicaba hace rato mi hermano, que grabaron los básques originalmente y luego nos hicieron favor de grabar a Daniel y los Rieleros del Norte y fue un exitazo con ellos. Qué chulada, sí. Hasta la fecha, bata. Volvió a salir a la luz esa canción que estaba guardadita, ¿verdad? Y muchos temas, yo creo que papá grabó, pues con todos, con Catarino, con todos los cantantes que anduvieron, todos grabaron temas de él, dentro de Gordiones. Entonces, no sé, eran 40, 50, 60 temas de los de él, muchos de esos conocidos. ¿Aún conservan su saxofón grandote o ya lo está guardado en algún museo o algo? Fíjate que yo conservo el sax de él, de hecho yo lo toco ese sax. Poco, porque no quiero, yo lo mandé a reconstruir completamente. Le íbamos a poner en una vitrina, pues en la casa de Paterna o alguien, con fotos y eso, pero, pues no, mi mamá, que en paz descanse también ya, se nos fue hace como unos 8 años. Nunca me dejó, porque, pues para poner una vitrina había que agujerarlo por abajo para fijarlo. Es más, se le iban a poner en el panteón. Claro. Y los miembros del panteón, pues son puros conocidos, nos dijeron, se lo van a robar. Claro, es que es una reliquia. Se lo van a robar, entonces por eso no lo hicimos. Pues yo conservo ese sax, pero no fue el primero. Fue el último de él, pero lo usó muchos años. Sí. Pero el primero de él, a él se lo robaron de afuera de la casa una vez que iba de gira y, pues lo dejó en la banqueta, en lo que entró, por el café, no sé, salió y ya no estaba. Le dolió, no, le dolió mucho. Nosotros todavía no tocábamos con él, pero yo ya tendría algunos 12 años y ya lo tengo aquí, porque le dolió mucho. Él le había puesto incrustaciones en brillantitos, en brillantitos y era un Seymour Paris primera línea, como el que conservo yo. Uy, eso me lo han querido comprar muchas ocupaciones, no te doy nombres, pero muchos. O sea, para conseguirlo es complicado conseguir un saxón como ese. No, 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 lo siguen haciendo, pero ese tiene el valor, porque pues fue de don Pepe. Claro. Mucha gente le tiene mucho valor. Sí, sí. Grupos famosos me han dicho, véndamelo. Y yo les digo, te imaginas, si para ti vale mucho, ¿te imaginas para mí lo que vale ese instrumento? Es tu vida, sí. Pues sí, o sea, ese saxofón no sé quién se va a quedar algún día con él cuando desaparezcamos, pero de la casa no sale mientras vivamos. Porque fue una cosa, no le podía poner ni precio, porque para mí vale mucho. Bastante. Y yo compro Pancho también, me digo, igual, pero él sabe, me la han querido comprar, la boquilla de él ya la conservo. También la boquilla. Sí, la original. Tiene más de 50 años esa boquilla con, usándose, no creo que haya sido la primera, claro que no. Sí. Pero 50 años y yo la conservo, pues es la que pito. Ajá. Y también un hijo mío toca, ya no sé, toca otra música, pero también toca con esa boquilla, a veces la agarra también. Ok. Pero la conservo, véndeme la boquilla de don Pepe. Decían que había un, digo, papá nunca fue ostentoso ni nunca lo oí yo hablar mal de una persona jamás. Por lo que te voy a platicar, porque decían que había un pelado en Ciudad Juárez que sí son muy amigos de él. Nosotros todavía no tocábamos con él, pero nos las platicaban las anécdotas. Sí. Entonces, papá ayudaba a mucha gente, hasta músicos ya hechos y derechos, iban a, oiga, dígame cómo le hago aquí. Y agarraba cualquier sax, papá, lo que no, siempre nos decía papá, nunca, la boquilla no la empresten, es nada más, los sax, sí. Pues la boquilla quítale y que él ponga. ¿Por qué? ¿Por higiene o por...? Sí, por higiene. Más que todo por higiene. Pues sí, pues la boca y soplo. Sí, muchas bacterias. Sí, seguro. Y si estás tomando, fumando, yo fumé muchos años, ya gracias a Dios ya no, pero, pues el cigarro, yo lavaba mi boquilla. Sí. Y le sacaba nicotina a la boquilla. Sí, había nicotina, sí. Porque uno fume y fume, fumábamos mucho, él ya menos, yo ya lo dejé. Y entonces, este, papá, nos dábamos cuenta que no era en real el instrumento. Papá agarró un sax corriente y le sacaba el mismo apetido que a uno bueno. O sea, ese en sí, nosotros ya tenemos la embocadura ya de nacimiento. Ok, o sea, es pura técnica y puro, o sea, talento tal cual como su padre. Sí. Nosotros, fíjate que el tiempo que tenemos jalando solos y mi papá, pues mi papá que tiene 27, 28 por ahí, de fallecido. De 93, 30, 30 años. 30 años. Bueno, cuando estábamos como de la edad de unos 12 años, un día llegó al otro lado y me regaló un sax a mí y otro a él y dijo, y mañana empezamos. Y yo, órale, nomás que era bien regañón. Coscorronazo. Entonces era el maestro. Un, 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 un mazapanazo, dicen. Era de sopapo y de verdad. Y soltábamos el instrumento. Sí. No, ahí está. Pero sí, nos alcanzó a enseñar escalas y eso. Cuando él muere, yo empiezo a agarrar el sax. Ensayaba 12 horas diarias. 12 horas. Cosa increíble. Es que mi padre acaba de morir y yo quedé en qué hora, qué vamos a hacer. Pues claro. Y el sentimiento y todo eso. Yo me encerraba en un cuarto. Rentaba una casita a media cuadra de donde era la casa de mi papá. Yo ya me había casado y le ponía en un cuarto solo. Y gracias a Dios pudimos sacar. Lo que sí te digo yo, jamás igual que él. Claro. Jamás igual que ellos. Pero, pues nunca ha habido queja. Me he quedado, en todos estos años, me he quedado ganas de que a alguien, alguna persona nos diga, oye, no, no son los gorriones. Jamás. Jamás. Como bendición, pero sí, igual jamás. Yo digo que los hijos de todos los que tenemos que ver con viejos grandes, pues nos queda un poquito grande la camiseta, parejito. Está la vara bien alta para ustedes. Sí, sí. Es bien difícil. A nosotros nos dicen, no, pues ustedes que batallaron, pues ya han encontrado un todo hecho. No te creas. Para mí es peor porque traes el nombresote en la espalda. Claro. Es una responsabilidad grandisísima. Y esperan de ti eso, ¿verdad? O mejor todavía, que lo mejor es. Qué chulada. Compadre, ¿cómo fue su infancia? Si nos pueden contar. Pues, muy bonita. Muy bonita porque, pues fíjate que te... Cuéntate algo de eso. A ver. De la infancia. O sea, digamos, ustedes, su papá lo veían muy seguido o siempre estaba trabajando. Cuando estaban unos chiquillos de a tiro, cuando comentan Jaime, mi hermano, que las visas eran de... Sí. Eran de seis meses y de una sola entrada. Ajá. Eras de una sola entrada. Entonces, prácticamente, pues lo miramos cada dos veces al año, tres veces al año, cuando mucho. Muy poquito. Era lo que alcanzaban a saberlo, ¿verdad? Pero, pues en general fue una infancia bonita, es lo que te digo. A coscorronazo, ¿verdad? Nos enseñaba papá y pero... Bueno, pues gracias, yo creo que gracias a eso no salimos malas personas y eso. ¿Y ustedes en lo musical, este, que les haya llamado la atención algo cuando estaban jóvenes? Porque, pues veían, su papá que estaba... Las chavas de la SECU. No, pero digamos, o sea, de querer tocar. Sí, no, pues a nosotros siempre nos gustó música de todo hasta la fecha, va. Claro. Hasta la fecha, a nosotros nos gustaba mucho, cuando estábamos más jovencillos, nos gustaba bastante la música de Roberto Pulido. Roberto Pulido, un grupazo, ¿no? Los clásicos. Nos gustaba mucho lo tejano, este, fíjate cuando, cuando, este, empezamos nosotros, nosotros empezamos, Pancho, yo, Martín Morales, que, bueno, fue el beicero de Ricardo Robles, es también de Dí del Topo. Lázaro, hubo un amigo de nosotros, que tiene toda, ya tiene muchos años en el otro lado. Y, y, y la Geri. La Geri, el niño, el niño que estaba con Salomón. Sí. Estaba muy chiquillo. Bueno, cuando entró con Salomón, se salió de con nosotros, nosotros formamos un grupo de los Gorriones Junior. Gorriones Junior. Así nos llamaban los Gorriones Junior, pero papá nos puso los asesinos de la música folclórica. Caray, vi. Y esa que se debe, porque no... Yo creo que tocarnos muy bonito, ¿eh? Sí, al pichar, nos acordó en las canciones. Nos encontraba haciendo, por ejemplo, Mi Puro Amor. Mi Puro Amor. En cumbia. Ah, caray. Se enojaba. No, pero no sé nada más. Digo, viéndolo por el lado bueno, pues, querían hacer algo diferente. Bueno, si hasta eso no nos regañamos, pero sí, pasaba por ensayarnos en la sala de mi amado. Mi amada la teníamos fastidiada, porque en ese tiempo ensayarnos diario, pues, queríamos... Sí. Nos entró la espinita. Y nomás pasaba por la sala y decía, no, son los asesinos de la música folclórica. Pero sí, pero en realidad la infancia fue muy buena, porque el topo era una colonia muy bonita. No había tanta violencia como ahora ni nada de eso. Este, papá, aparte de la música, pues, tenía carros de sitio de aquí, entonces, peceras, los carros peceros, los reales, los de... En serio, Bruce. Que te cobran un peso. Entonces, la única que sufría mucho era mi mamá, porque, pues, a veces él iba un chofer con el coli, que no lo encontrán en tres días. Pero fue bonito. Nosotros no teníamos esa idea para ir a darle. Pero, no, me había un basto en la casa, aunque no lo miraba. Por eso, cuando papá venía, pues, siempre trabajaba. Él llegaba de Estados Unidos, de la visa, de que haberse acabado la visa, y ahora voy para Guadalajara, para Sinaloa. Y, pues, a veces nos llevaba, pues, para andar un poquito con él. Claro que sí, acompañar la gira. ¿Y qué tal ahí a las giras? No, no, pues, precioso. Eso, pues, imagínate uno niño, no más que a veces se le iba el rollo, porque había una cantina ahí en el Topo Chico, donde se juntaba Pedro Llerena, Juan Montoya, pues, iba mucha gente, hasta gente de fuera, de cantantes exitosos de aquel entonces, ¿no? Sí. Pues, agarraban la garra al estilo de ellos antes, ¿no? Maciza. Papá fue tomador, pero nunca nosotros lo vimos hacer un desfiguro, jamás en la vida. ¿Tomaba y era serio, por así decirlo? Sí, sí, muy serio. No, no, era bueno para las... Tiene papá, así como era famoso para tocar, era famoso para los chistes, era buenísimo. ¿A poco sí? Sí, sí. Se entraba en rebano. Pero, entonces, ahí ves que nos traía a nosotros, y dejaba la troca afuera, ahorita vengo, dejaba la troca afuera en la cantina, pocas veces, pero sí pasó. Y no faltaba quien le fuera a decirle a mamá, oye, allá están los huercos, sude y sude, adentro del carro dormidos. Claro que mamá nunca se arrimó ni a buscarlo en la Esperanza, pero sí va por nosotros. Pero, porque no lo miraban, no, 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 cuando él llegaba aquí no nos queríamos despegar de él. Sí. Y papá, papá tuvo su primera familia, nosotros somos las... mi mamá era la segunda esposa. Segunda esposa. Sí, papá, tenemos tres hermanos, Julio, Betty y Hilda González. Un saludo. Un saludo para mis hermanos, tenemos... siempre nos hemos visto muy bien. Familia basta, como quien dice. Sí, nomás que papá enviado. Ajá. Ok. Su primera esposa murió. Falleció. Y al tiempo conocí a mi mamá, o sea, y yo ya salí con estos chiquitines que ves aquí. Los más chiquitos. Sí. Con razón dije, pues es que ustedes están muy jóvenes y su papá es de una generación muy anterior a la común, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ustedes fueron el segundo, la segunda pareja de su papá. Sí, su segunda esposa. Su segunda esposa. Qué excelente. ¿Y qué tal se le llevaban con sus hermanos? ¿Se le llevaban bien? Muy bien. No mencionaste la fecha. Todavía. Excelente. Ajá. Nunca hemos tenido un problema así, te lo pongo de hecho, en toda la vida que yo con mi hermano, este, pues por ser hombre con vida, él de hecho ahí vive en el topo y todo. Ya mi hermano tiene 74 años, ¿eh? Órale, ya está grande. Casi tiene edad de Pancho. ¿Qué ha pasado, Pancho? Me gana con 40. ¿Y este con 30? 30. Órale. Entonces se llamaban los Gorreones Juniors el grupo. Bueno, empezamos nosotros. Gorreones Juniors se llamaba el grupo. Los Gorreones Juniors. ¿Y tocaban? Pues papá dijo así, pónganse los Gorreocitos Juniors. Los Gorreocitos Juniors. Ah, los pusieron los Gorreones Juniors. Pues tocámonos en quinceañeras y íbamos gratis, David. ¿Ah, qué? Gratis. Lo que queríamos era, oye, el señor de aquí en la cuadra va a tener un quinceañero y se yéndonos, oye, nos deja tocar ahí. Y, sí, pues, no, puede tomar la correa. No, nada. Le agarrábamos el equipo a mi papá, que en aquel tiempo usaban las columnas Fibi o Churo. Sí, cómo no. No era tanto equipo. Sí, sí, sí. Era leve. Y, de hecho, ahí en el topo, digo, volviendo a los inicios de ellos, en el topo se hacían unos bailazos. Pues, digo, en aquel tiempo eran bailes, vamos a decir, de quinientas, seiscientas, tal vez mil personas. Tanto así. Que es lo que le cabía en la cancha, sí, pues, era una cancha grandísima ahí en la plaza. Y siempre tocaban ahí, todos tocaron ahí. Montañeses, gorriones, los rancheritos. Los rancheritos del topo chico, un grupo que, pues, hizo sus cositas en aquellos años. Ya no le siguieron, pero... ¿Cómo se llamaban, los rancheritos? Los rancheritos del topo chico. ¿Igual también con saxofón? ¿Igual el grupo? Sí, con saxofón, exactamente. Sí, sí, pues, cuando, cuando yo creo que ellos hicieron, papá tenía veinte años trabajando aquí. Sí. Yo no sé, los gorriones, pero, los rancheritos, este... No, 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 pues, pues... No cabas, ¿no? Fíjate, nosotros, ya cuando entramos con él, nos tocó a Pancho, a mí, a Jerry, este... Al terminar con los aleros de Taranco, los gorriones, somos... Los guayas y todo, porque los aleros, pues, tú sabes que los pioneros en la ojeza Corrión y eso. Con Eugenio y Tomás. Yo no sé si son los griegos que... Los originales, era Eugenio y Tomás. Y Tomás. Sí, los originales. Porque, porque, no después, no después. Ah, sí, sino los originales. Y en una gira nos tocó echarles, echarles bass y batería a nosotros. También. Sí, lo más que las fotos, sí hubo fotografías, pero ya, pues, ya no las... Las tenía Jerry y ya no las halló. Ojalá y las... Dice que las va a buscar, ojalá y las encuentre, porque, pues, es un bonito recuerdo, yo creo, con el grupo más importante de la música norteña. Con Marcial y Mente Arlando, sí, eso es... Sí, los pioneros, los pioneros de la música norteña. ¿Y cómo les fue con ellos, convivir con ellos? No, todo, era donde eran... Excelente. Era un rebane, sí, sí, les rebanaban. Te hacían reír todo el día, y pues, papá, está igual para las guasas. Pero, no, 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 excelente, o sea, nos tocó esa gran suerte de tratar a los originales. Órale. Este, don Eugenio, no, pues, fíjate que se parecía mucho a papá de la cara a don Eugenio. ¿Tenían parecido? Sí, sí, tiene mucho parecido, hasta se cortaban el bigotito igual. Y eran compadres de papá, inclusive lo visitaban ahí en el topo y echarse unas... No, no, hay una foto donde están con los alegres, bueno, no con los alegres, una foto de esa época, donde estábamos yo y Pancho con papá y mi mamá, y pues yo a lo mucho tengo unos cuatro años, cinco años, y papá decía, en esa época fue, porque la foto por ahí debe andar, de ser que llegaron en un cael arrojo, un carrazo ahí donde viviéndose. Entonces, una de las veces que nosotros estábamos niños, ¿por qué lo visitaban de más tiempo atrás? Claro. Que sí, decía la raza, gente que nos ha platicado ahora que son de la camada, dice, gente ya grande, ¿va? Claro que sí. Que dice, nomás mirábamos el cailac parado ahí afuera de la casa de tu papá, y dice, ya sabían todo, dice, ahí están los alegres detrás. Los alegres. Sí, porque tenía un cailac rojo que estaba muy vistoso. No, pero excelentes personas. Qué chulada. Bueno, y luego ustedes después, ¿qué hicieron después de la musical, después de su agrupación? ¿Sí grabaron algo de discos o algo? Grabamos un disco chiquito, sencillo, pero a nadie le gustó. Ok. ¿Qué? Se le llevamos a don Domingo Chávez, el papá, y dijo, ¿quién canta? Le dije yo, dijo, no te sientas, pero busquen a otro cantante. Porque fíjate, hasta yo, papá me hizo grabar a fuerzas con él, yo grabé unas tres, cuatro cancioncitas con los gorriones. En voz, tú en voz. En voz, pero él, muy en contra de mi voluntad, pero ahí están en los discos, existen. ¿Qué grabaste tú con tu papá? ¿Qué te acuerdas? Grabé una cumbita que se llama El Chumaflor, que la había grabado a Pepe cuando era integrante de Los Gorriones. Y luego grabé una canción que se llama El Cégate Perré, que creo que es de... ¿Que de Ramiro Cavazos? Sí, de Ramiro Cavazos. Porque papá también le hizo éxito a esa con Chuy Sánchez. Muchos años después de que... Claro, la original del tema es de don Ramiro Cavazos. Los Duneños. Compositor y todo. Y grabé una que se llama Por Eso, un bolerito que es composición de Perro y Rana, fíjate. Órale, también componía el viejo. Y pues yo creo que hasta hay unas... ¿Sí? Pero me hacían fuerzas, no, ándale, atórale. Y yo no canto, papá, no, hombre, ándale. De hecho, él hizo cantantes a gente que no era cantante. ¿A ese grado? Él decía, este trácon que... Tenía muy buen acierto, mi papá, fíjate. Tanto para las canciones como para los seis... Pues de hecho, ellos cuando empezaron... Ellos tuvieron que hacer su propia marca de discos. Discos Norteño, fue la primer marca. ¿Norteño, la marca de tu papá? Discos Norteño. Órale. Y luego, a los años, que eran socios, era Llerena, Gorriones, los hermanos Frado. Parino Poncho, güey, a Gómez. Don Poncho. Y luego... Pues empezó a ver, yo creo que algunos problemas, no sé de qué tipo, pero sí, sé que hubo. No de amistad, porque papá siempre tuvo amistad con todos ellos. Solamente de negocios. Sí. Sí. Y luego forman discos del Bravo. Papá y Don Poncho, y creo que los hermanos Frado. Órale. Eso, un día que entriste a Don Poncho, a él que te lo cuente bien, exacto. ¿Hace la platica a Don Poncho? Sí, pero luego ya, papá por andar trabajando y eso, quiero pensar que mejor... Se lo dejó a Poncho. Sí, y Don Poncho, pues, digo, la manejó excelente, digo, porque discos del Bravo, pues fue la plataforma de... Ahí empezaron hasta los hermanos Barrón, este, Chuy Rodríguez, Juan Salazar, no empezó ahí Don Juan, pero luego pasó a ser del Bravo. Ahí lo agarraron. De hecho, Juan Salazar, en Paz Descanse, tiene un disco con Los Gorriones. Sí, ¿verdad? Hay uno por ahí. Sí, viene al pie de un crucifijo. Acompañado con Los Gorriones. Sí, todo el disco, o sea, bonito, excelente, o sea... Pues, al estilo de Gorriones y Don Juan con su tremendo estilón de cantar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero... Yo le preguntaba a Pepe Hernández, oiga, Pepe, este... ¿Quién fue el primero popular de China? Este, o fue el compadre de Apodaca, Gorriones de Pochico. No, compadre, fueron los Gorriones de Pochico, los primeritos, primer grupo en saxofón, ¿verdad? En grabar. Sí, pues, bueno, digo, te digo, lo dice gente antigua, ¿no? Nosotros, nosotros, porque hablarlo yo van a decir la gente, oye, ¿y él qué, cómo vio que...? Pero el primer grupo de saxo de Corriones fue en Los Gorriones, entonces no pude haber uno antes. Sí, Montañés del Álamo, pero te digo, no, era Corriones, era otro estilo. Y hasta la fecha andan vigentes, les mandamos un saludo. También, o sea, pues, también Tanguma, pero Tanguma es puro acordeón, ¿verdad? Ah, sí, sí, o sea, Tanguma fue pionero en lo de él. Cada quien en lo de él. Sí, exactamente. Sí, sí, lo de papá fue la combinación, ¿sabes, de Corriones? Que, pues, digo, no, 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 pues, le pegó, porque ahorita, para nosotros, cada que... Pues, el que más va para el otro lado, mi hermano, y alternan con grupos que... Me mandó el video que me mandaste, y vienen tocando, inclusive, un guapón que es mío, porque yo también descompongo, poquito. Y, y, pero yo alterno con grupos, este, y, y, pues, la mitad de los grupos tocan, cuando mínimo, dos de Corriones en la tocada. Sí. Y, entonces, digo, todos tuvieron, Don Mundo Miranda también, en Paz Descanse, también grabó con, con los Corriones. Don Mundo Miranda, ¿no? Este, Chuyo Rodríguez también grabó con los Corriones, Homero Prado. Salomón Prado. Salomón Prado. De hecho, Salomón Prado, no sé qué tanto andaría con mi papá, pero... Creo que está Chayo, Jaime, pero no me acuerdo si Chayo grabó, pero si no hubo una temporadita, Chayo. Chayo, Chayo Cardenales, una temporadita con mi papá también, ¿eh? También estuvo Ramiro Leija en el acordeón, ¿verdad? Ah, bueno, Ramiro Leija fue el segundo Corrionista de los Corriones. El segundo. El primero, te digo, fue Don Víctor González, fundador. Fundador, iniciador del grupo de la agrupación. Sí, sí. Con tu papá. Don Víctor González es tan dueño de Corriones como mi papá. Ajá. Desgraciadamente, la familia de él, nadie le dio por la música. Nadie, nadie. Porque fue lo que si le hubieran dado, pues, nosotros, de cierta forma... ¿Una cuerna? Haremos manguerna porque nosotros lo hicimos, siempre lo vamos a decir, que los Corriones del Topo Chico es Don Víctor González y Don José González. Así es. ¿Me entiendes? No hay más. Nos han pirateado. Sí. ¿Qué tanto nos han pirateado? Nos han pirateado. ¿Como los cadetes, más o menos, parecido? No. A ese grado. Fíjate que los cadetes... Hay más cadetes. Hay un pasazo, ¿eh? Sí. Porque ese estilo le ha dado de comer a él muchísimo. Le sigue dando. Sí. No. Y ya uno ni se le hace raro porque a veces alternamos así con cadetes, pero... ¿Para cuáles cadetes? Hay unos que sí conocemos, pero entonces, de plano... Altenamos con un grupito que te dan acordeón piano. Bueno, no voy a decir el nombre de ellos, pero... Por respeto, pero... Nada que ver con los cadetes, oye. Y se presentaron como los cadetes del piano. Y se llaman que... Qué valor, ¿no? O sea... Ah, y docerola, ¿no? No, no bajos esto. Sí. Y acordeón piano. No, hombre, qué cosas. Pues, pero... Allá yo oí unos amigos en una entrevista... Bueno, no amigos, bueno. No sé quién serían, pero una entrevista en Atlanta que andaba yo por allá. Y estaban entrevistando unos cadetes, va. Y bueno, pues, uno conoce a... Al Lupe, en paz, cáncer, a Rosendo, pues, a Omerillo. Omerillo, los que andan así. Y dije, no, bueno, ¿y esos quiénes son? ¿Quién será? Omero Guerrero. Y le preguntó al locutor, bueno, ¿y ustedes? Pues, eran... Yo no los conocía, y anda uno en la música y dije, ¿quién sabe quién será? Y le preguntó al locutor, dijo, oye, ¿y ustedes quién es de Linares? Y contestó uno de ellos, dijo, ¿mi vieja? Oye, qué mentirosos son, güey. Hasta dónde llega la mentira que hasta incluyó a la vieja. Dijo, ¿y ustedes quién es de Linares? Dijo, ¿mi vieja es de Linares? Sí, pero te digo, no habrá otro grupo que le dé de comer a tanta gente, oye. Sí, es raro. Digo, a todos son pirateados todos los grupos, de cierta forma. Sí. Pero uno, dos. A nosotros sí nos pasó con uno, con dos, va. Pues, está bien, Dios los ha bendido y los ayude. Y ya la mayoría, desgraciadamente, algunos de ellos ya no vivieron porque fueron elementos de mi papá. Muy queridos por nosotros también. Hay veces que gente se equivoca. Te voy a mencionar una persona, Juan Antonio Gutiérrez, ¿no? El gallo. El gallo. Mucha gente, nosotros en las tocadas, le mandamos un saludo a su familia. Sí. Porque a lo mejor hasta su familia, nunca hemos tenido roce con ellos. Sí. Pero mucha gente piensa que tuvimos enemistad. Órale. Él con nosotros. Nos llevábamos tan bien que él, desgraciadamente, fíjate, te voy a contar una anécdota. A lo mejor ni su familia lo sabe, pero faltaba un mes para empezar a ensayar yo y él cuando muere. Órale. Nadie sabe eso que habíamos platicado por medio de también otro amigo que ya falleció, don Samuel Amaro. Él me iba a juntar con él y yo acepté. Después de muchos años, después de que él ya nos andaba con los gorriones de los de ellos. Y hasta eso ellos se nos presentaban y decían, oye, pero nosotros conocemos a los gorriones, a los hijos de don Pepe. Tal vez nosotros hicimos un poquito más de grabaciones o le movimos un poquito más y pues ya nos identificaban. Y decían, sí, pero nosotros somos los gorriones, los grandes, los viejos. Pero fíjate que papá nunca los quiso perjudicar ni nada. Sí. Este, y nosotros tampoco. Si no tuvimos ya la amistad que tuvimos anteriormente, bueno, pues tampoco tuvimos enemistad. Qué bueno, ¿no? Entonces, pero sí también, también le pirateaban el estilito a mi papá. Y el nombre también es pirateado, ¿verdad? Gorriones de Monterrey, Gorriones de no sé qué. Pues ha habido Gorriones de Monterrey. Ajá. Y este. Varios tipos de gorriones, ¿verdad? Sí, y, y, pues, pues del topo chico también. También. Pero no. Y ahorita no tenemos ese problema. Esto ya no, ¿verdad? No, ya hace años que no. Como te digo, esa gente de la ciudad de la ciudad de la María murió. Y ya tenemos la marca registrada, ¿verdad? Ah, bueno, ya. Y ahora sí, legal, ¿verdad? Sí. No, pues, fíjate, nosotros, no sé si cuando entramos a tocar con papá, no me acuerdo, pero cuando él murió, tenía el nombre, registrado nombre de Pancho y mío. Que nosotros no sabíamos. Pero, pero, en derechos de autor. Entonces, cuando él muere, yo me voy a México y lo registro ante el, que en aquel tiempo era el INPI o... ¿El INPI se llama actualmente? Bueno, no. Sí. Antes eran marcas y patentes. Ok. Antes, marcas y patentes, tenía otro nombre, bueno, que ahora es de INPI, exactamente. De LIMPI. Entonces, pues, más, más segurito. Pero, te digo, una vez fuimos a parar a una señora esa, pasó un amigo trailero mío y se paró en Matehuela a almorzar y vio un anunciote ahí, en Ranchito Coronado, para adentro de ahí, de Matehuela. Sí. Y él lo arrancó y me lo llevó, oye, ¿vas a tocar aquí? Y dije, no. Entonces, yo y mi hermano Pancho, nos fuimos tres días antes del baile y nos fuimos a la PGR y metimos la denuncia. Y nos regresamos a Monterrey y ya el día del baile fuimos y nos acompañó la gente del Ministerio Público. Con su, tenía como unos ocho policías de, ¿cómo se llamaban entonces? El AFI, creo. El AFI, ok. Y no, pues, los bajaron, apenas iban subiendo y nomás esperaron que, que dijeran ahí, los gorrieron el topo chico y los bajaron. Órale. Y nos decían a nosotros, fíjate, les quitaron el lector, no, los señores estaban bien asustados, les quitaron el lector, le tomaban foto y eso. Y nos preguntan, ¿qué quiere que haga con ellos? Me los llevo pa, 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 iban derecho al penal. ¿Los torturamos? Sí, nosotros le dijimos, no, nomás dígales que ya, que ya paren. Sí, pues es que usaron el nombre que no les corresponde, ¿verdad? Pues, más que todo te voy a decir que que era el coraje de nosotros, que, que se voy a ir medio, medio fuera de base, pero que hacían los papeles mal, hombre. O sea, entonces la poquita gente o mucha que fuera, pues, el día que nos contaten a nosotros, voy a decir, nada, digo, ya nos pasó, eh. Hace mal la fama del nombre. Hace mal la fama nos pasó que, que, fuimos a calar el equipo y se vino el empresario en un, en un lugar del Tijuana que se llama La Pulga, es el mejor, el mejor rodeo Tijuana, donde van, pues, todos los grandes, va. Y el dueño de estar probando el sonido se vino y me dijo, ah, ustedes son los que quería, yo, pa, nosotros nos quedaron dos, tres bolitos, papa, lo que es Phoenix, California, todo eso, lo de, de Tijuana, por una compañía que nos traía de aquel lado. Y, y el señor se vino, dijo, no, es que le has pasado a los contraté, digo, llegaban puros viejitos. Chihuahua. No, tú estábamos más chavos, o sea, pa, que no te hagas a reír, va. Sí, pero así nos pasó varias veces. Ok. Al contrario de que alguien, fíjate, mejor cuando andamos con mi papá, yo en la batería, como te digo, y Pancho en el base, pues subíamos jovencito y luego la Jerry entró en el bajo sexto. Sí. De hecho, hay un, hay un video donde aparecemos, es de, es de los mejores exponentes de la polca, hecho por un gringo y un alemán y salen los mejores de Europa y eso. Ahorita te paso la liga para que sepas cuál eres. Ok, un documental. Sí, no, jovencitos, yo, Pancho y Jerry, con mi papá. Pero nos pasaba que subíamos al escenario o tapango lo que nos pusieron porque en aquel tiempo ponían, si no, una caja de trailer o ponían uno de esas trailers donde cargaban la cosecha para que tocaramos en alto. Ahora no había los grandes escenarios de hoy, va. Era todo chizo, completamente chizo. Todo chizo, sí. Y este, y nos íbamos, nos subían y decían, ah, chinga, pues si esos son, parecen pichones, no parecen moriones. Mejor cuando andamos con mi papá que cuando, no, pues cuando empecé yo ya iba a cumplir yo, como 50. En el, 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 en el 93. 50. Es que yo en Pancho siempre nos peleamos por la edad porque unos dicen, oye, ¿a poco tú eres mayor que Pancho? Le digo, no, hombre. Es al revés. No, pero el mayor soy yo. Ok. Por meses, hombre. No, no se ve. Por meses, sí, 120 meses. Sí, pero tengo, mejor, mejor a nosotros así. Oye, Pancho, y luego tú, ¿por qué el bajo? ¿Por qué te gustó el bass? Yo desde, desde, desde un principio, pues, se ocupaba el bass. Sí, sí, y por eso mi hermano entró en la batería con mi papá y yo en el bass ahí. Pero yo también agarré el sax, nomás que, pues, mi hermano ya, pues, cuando pasa que fallece mi papá, se tiende al saxofón y, pues, nomás se ocupaba un saxofonista, va, entonces yo le seguí. En el bass. En sí, digo, otra cosa. En todos estos años el que más trabaja el grupo es Jaime, mi hermano, va. Toda la gente sabe que, pues, este, pues, por ejemplo, yo ahorita ando con Paco Barrón, va, ya tengo un ratito ahí con él, va. O Paco Barrón, el, el, el príncipe del acordeón. Así es. En el bass. Entonces, el que sí, ininterrumpidamente ha seguido con el legado de mi papá, pues, es Jaime, mi hermano. Qué chulada. Pancho, ¿en qué grupos has pertenecido tú, aparte de tu hermano con gorriones? Yo, pues, con, bueno, empecé con gorriones, ¿va? Después de un tiempo ya cuando fallece mi papá y que pasa el bachecito ese que te comento, me fui de ingeniero de audio con Paco Barrón. ¿Ingeniero de audio? Ingeniero de audio. Como siempre me ha gustado esa onda de la consola. Inclusive tengo mi estudio de grabación. Y, este, y aparte hago trabajos en otros estudios así donde sale. ¿Estudiaste algún estudio que hayas tenido? ¿Prep, facultad, ingeniería? O fíjate que así como estudiar, no, pero, pero... No lo enseñé. Desde chiquillo nos gustaba y tengo muchos, muchos, muchos amigos ingenieros. Sí. Muchos amigos ingenieros, pues, alcanzamos a conocer hasta, Kiko y Álvaro Cadena de Estudios Cadena. Estudios Cadena. Y, este, entonces ya de ahí me anduve con, primero anduve con Paco y me aventé como unos ocho años o nueve siendo ingeniero de audio. Y luego ya, este, dije, no, pues, me voy a salir y otra vez me voy a juntar con mi hermano para... Él, digo, como te comento, nunca ha dejado de estar vigente con el nombre de gorriones. Dije, no, pues, me regreso, vi una temporada aquí, pero, pues, y luego no me han, no me han, como quien dice, no me dan chanza. Tenía como unos, regreso con Jaime, mi hermano, como un año, y luego, este, me echa y le invita Lalo Mora. Lalo Mora. Lalo Mora. Entonces, me voy con Lalo como igual, como unos ocho, a ocho, nueve años, pero ya de beisista. ¿Con peregrino se llama el grupo? Sí, con peregrino. ¿Y qué tal? No, no, excelente, muy bien. Le mando un saludo al viejo, ¿no? Lalo Mora. Dios lo bendiga y a todos mis excompañeros, pues. Fue una época muy bonita. Te tocó ver de todo, ¿verdad, me imagino? Sí, sí, de todo, de todo. Todo tipo de desmadre. Sí, de todo. Nueve años, pues, de no ser un chorro. Pás o menos, ocho, nueve años, aproximadamente. ¿Quién estaba ahí en el acordeón, el señor que falleció, este? No, no, estaba el potro, Jesús Pérez, el potro, al cual le mando un saludo. Estaba el potro y estaba, bueno, primero estaba el gallito Óscar Hernández, hijo de Manuel Hernández, hermano Pepe. Estaba la batería y Juan Pablo Álvarez, el chino de oro, de Concha del Oro, Zacatecas, que era el bajo sexto y segunda voz, que desgraciadamente falleció en un accidente y ya no se encuentra con nosotros, buena persona. Y ya después, más adelante, entró Jerry, entró Jerry ahí en la batería. Y ahí estuve una temporada, pues, te digo, unos ocho, nueve años, más o menos, algo así. ¿Tanto, sí? Sí, este, y total, ya salgo ya de Conlalo y otra vez, regreso un año o dos otra vez con Jaime, mi hermano, ahí. Y este, y ahorita ya tengo catorce años, que vuelvo a regresar con Paco Barrón, pero ahora como beicista, va. Y tengo catorce años ahí, va, pero... Ah, el que falleció se llamaba Rogelio Cepeda, ¿no se lo conociste? ¿Rogelio Cepeda? No, la verdad no. Estuvo con Aldo Mora. Sí. ¿Qué he tocado ahí? El acordeón, creo, me parece. Esa es esta persona. Acordeón, ándale, no, no. Rogelio Cepeda. Era cuando, yo creo, cuando andaba Mencho Villarreal y con él, con su primer peregrino, ¿no? Sí, en esa época antigua, aquí está la foto. Sí, sí, no, fíjate, no tuve el gusto de conocer a esa persona. Yo, desde cuando ya entré, estaba, era el director del grupo Jesús Pérez, el Potro, el cual le manda un saludo, un excelente musicazo, los mejores músicos de aquí de Monterrey. Él también graba, ¿verdad, el Potro? Sí, también. Esa excelente grabación. Él se dedica a grabar, inclusive todo lo de Lalo, él lo sigue haciendo, porque él tampoco ya no está activo en el escenario con Lalo, pero las grabaciones, él las hace en el estudio y todo eso. Qué fregón, compadre. Entonces, ¿te gustó más ser ingeniero de audio, en teoría? La verdad, sí, fíjate. A mí sí me dan a escoger. Ha habido detalles ahí que acá en el grupo de Paco, de repente, andan dos exteros ahí. Y uno de los exteros toca el bass. Entonces, ha habido veces que nos toca ir a jalar y por el motivo que tú quieras, se está batallando con el equipo y yo me lo he hecho aquí. Inclusive hasta Paco me dije lo que le dice, no, pues cómo es, le hace la consola. Le dije, a mí me gusta más la consola que estar en el escenario. Y mucha raza no me cree, pero es la verdad. A mí me gusta más. Si me haces coger, yo la consola. Sí, sí, sí. Inclusive me da esta risa porque le digo a la raza nomás, sí, páguenme lo mismo, va, nomás. El baño. Oye, Poncho, este, y el bass, o sea, tú trajiste para aprenderte el bass o abuelón? No, de volada, fíjate, yo creo que, pues bueno, como tú que tocas, ya sabes que el bass, pues es de lo más facilito. Pues depende, va. El barragas, por ejemplo, el estilo de barragas. No, no, eso es lo difícil. El estilo. Decía mi papá, dice, para imitar, imitar no es difícil, decía mi papá. Lo difícil es hacer un estilo. Hacer un estilo. Como que era lo que es el barragas, tiene un estilo muy complicado de imitar, porque cada vez que oyes la canción, eso es diferente, no va parejo. Hay mucha raza que tiene mucha digitación en los dedos. Muy bueno, mucha rapidez, para tocar mucha agilidad. El detalle es el ponche del dedo. El ponche. Era lo que tenía al final Barragas, que cuidado, va. Sí. O sea, el bass macizo, hasta la fecha, va, y tal, el legado de ahí. Digo, también el Barragas es una escuela para muchos bassistas que hay ahorita, va. Bastante, bastante. Así es. Y tú, Jaime, este, baterista, ¿en qué te inspirabas cuando tocabas la batería? ¿A quién oías? ¿A los puros borriones? En fin, bueno, cuando empezamos el grupo, que te digo, de nosotros, los gorriones junior, pues me tocó, pues no sabe tocar nada. Sí. De hecho, Pancho toca gorriones, pero piano y teclados, porque no traían un saxofón. Y luego empecé a meter el sax yo, y luego Pancho agarró el saxofón. Y tocarnos de los hermanos Barrón y del tropical sundil de sax y las cumbias de ellos, va. Sí, sí. Pero batallamos mucho para conseguir baterista, que es lo más usual, va. Pero en aquel tiempo no había tanto. Nosotros no queríamos gente grande. O sea, oye, ahí hay un baterista, pero ¿cuántos años tiene? No, pues tiene 27. No, pues no. Nosotros teníamos 12, 13 años. Lo querían chiquillos y chiquillos. Sí, sí. De la arte. Sí, pues así, porque... Dijimos, a lo mejor nos va como el grupo menudo. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Oye, y este... Pero sí, pues queríamos de la... Pues era la... Sí causábamos un poquito de novedad donde tocábamos. Ah, mira. Sí, que eran niños. Sí, sí, estábamos, estábamos. Pasados de doles sentitos, va. Como el paloma y el gorrón parecido. Sí, no con la suerte de ellos, va, pero sí, sí. Este... Total, este... Pues yo agarraba la batería. Pues nomás el pum, pam, pum, pam. No, no, no tanto, pero sobre... Pues enseñanos diario, pues... Dicen que el ensayo es el músico, va. Sí. Al maestro. Entonces, pues nos sirvió. Y luego me sirvió porque yo un tiempito... También anduve con mi compadre Salomón Robles, con los legendarios. También con Salomón. A ver, platícame de Salomón Robles. ¿Cómo le tocó esa época de conocerlo? Yo lo conocí en mi compadre Salomón ahí en el Topo Chico. ¿A poco sí llegó o qué? Ahí vivía él en una oficina... Bueno, era una oficina casa. Sí. De un amigo que ya no existe tampoco, que se nos adelantó hace muchos años, don Emilio Martínez. En el niño Martínez, para descanse. Ahí van todos, Arturo Buenrostro, Salomón... Toda la raza de aquel entonces. Claro. Este señor representaba grupos tropicales dos. Uno que se llamaba Ritmo 6. Son mis amigos los que me están viendo un saludo. Y el grupo Polaris también de ahí. Eran los dos grupos de él. Y luego nos agarran nosotros. Nos vio en una fiesta así de por ahí. Pues era de los que traían grupos rolleros de aquel en todo. Pues uno se emocionaba. Oye, no, aquí la vamos a hacer. Y pues de 100 cadas que tocamos, yo creo que dos nos pagaron. Tanto así. Pero pues nosotros ni nos interesaba. Nosotros queríamos darnos a conocer un poquito. Sí, pues estaban chavos. Todavía estaban chavos. Ahí conozco a mi compadre Salomón. De hecho, te digo, Jerry fue el primer batallón del... En aquel tiempo, el grupo de él no eran ni los piratas. Eran los... Legionarios. Legionarios. Los legionarios de Cristo. Me dijo Salomón que era porque algo de tipo religioso los legionarios. De hecho, nos llevaba a veces a tocar a una iglesia cristiana. Y me comparé con nosotros, conmigo y con Jerry. Se enojaba porque nosotros estamos en la cabeza echando tecate. Sí. Y... Ay, pues siempre nosotros no somos. Bueno, y ahí lo cono... Cuando... Cuando... Se sale... Bueno, ese grupo todo pasó un tiempito. Era su hermano Rubén Robles. Roel Carrera, que también ya se nos adelantó en el bass. Roel Carrera, ¿cómo no? José Luis Uribe en el bajo sexto y mi compadre Salomón, digo, en el bass. En el bass. Y... Y mi compadre Salomón en... Bajo sexto. En el bajo sexto. Jerry en la batería, perdón. Y Roel Carrera en el bass. Salomón. Y luego, al tiempito... Pues hicieron... Ya se hizo los piratas y endujeron a otras gentes. Total, que me invita a mí. Y me sirvió demasiado, bien. ¿Tú te ayudó? Sí. Este es el aeropuación, ¿verdad? Sí. Ese es el primero. ¿El primero que estuvo? Este es Rubén Robles. Roel Carrera. La Jairi. Roel. Y Roel. Entonces, mi compadre... Salomón, en la honoría. Sí. Y Roel. Él ya... No hace mucho se... Se nos adelantó. Se nos adelantó. Sí. Duro, eh, musicazo, ¿no? ¿Cómo pasa? Salomón, pues... Muchos dicen que él no revolucionó la música norteña. Y yo les digo que sí. Porque yo lo vi. En aquel tiempo nadie tocaba lo que él tocaba. Así como que... Como que tipo románticas... No, 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 norteño bien tocado, o sea... Bien, más eso. Unas pasadonas... La Jairi también aprendió mucho con él en los Bajosestos. Y luego, pues, él se... Él se hizo bueno también. Sí. Y yo le digo a la raza de oro, musiquera, va. Se los digo un comentario a amigos. Que dicen... Oye, pues, esa Jairi tenía mucha fama. Y que es Salomón. Y que... Dije, antes de él hubo un Chuy Scott también. No se olviden de esa gente. Pero le dije, lo que ustedes están haciendo ahorita, ellos lo hacían hace 30 años. Porque dicen que no está difícil. No, pues, ahorita ya no. Porque va a Julio Sanano. Pero en verdad, digo, con todo respeto a mi compadre Salomón. Sí es el que... Sí él... Pues, después de él, no, checa, le se vinieron una ola de grupos. Ya... Pues, ya el grupo norteño de Evita Nuevo es... Todos el... Todos el... ¿Cómo dicen? Hasta el más tonto, trae más pinolio. No sé cómo dicen. Digo, un duropasazo a los músicos de hoy en día, va. Así es. Pero fíjate que Salomón, a como lo conocí en persona, es muy aplicado. Y siempre busca la forma de hacer algo nuevo. Esa gente que siempre busca algo nuevo, la termina rompiendo algún día. Oye. Y lo hizo Salomón. Que acabo mi compadre lo va a ver. Sí. Mi compadre llegó a ir a tocar la batería con mi papá, con los gorriones. También. Mi papá le dice, a lo mejor es un grupo de rock, porque mi compadre le metía mucho a la batería. Salomón. Sí. No, pues, mi compadre Salomón es excelente baterista. Pues, de hecho, todo. Y también toca la gorriona también, compadre, pero sí la toca. También toca la gorriona. Pero veis, va, con esto batería te la hace garra, ¿sabes? Órale. Pero yo aprendí mucho con él. También. Lo que yo aprendí en la tambora, de hecho, pues, llegó un momento en tocar un poquito más de lo que tocaba. De lo que yo tocaba, pues, con gorriones era sencillito. Sí. Y si le metías un plateazo de más, papá no lo volteaba. Es que no va con el estilo de gorriones, ¿va? Exactamente. Exactamente. Entonces, con él. Y, 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 este, no, no, pues, excelente. O sea, mi compadre Salomón es en una escuela. Y, de hecho, he ido a grabar con él. Este, me ha hablado él para que grabe algunos termites con SAS para otra gente. Cuando ocupa, me, me habla. Y, este, pero, sí, ahí yo aprendí demasiado. Sí, Salomón es una escuela para muchos músicos que han pertenecido a los legendarios o a los piratas o a cualquier agrupación que estuvo Salomón. Ha sido una escuela para grandes grupos. Pesado, por ejemplo. De ahí surgió, ¿va? Sí, sí. Encadenado, no sé si se diga. Edito Banda, sí. Edito Banda. Muy buenos músicos que ha tenido Salomón y ha logrado consolidar muchos agrupos. Así es. A raíz de eso. Eh, compadre, ¿qué más? Este, actualmente, ¿a qué se dedican? Igual, ¿gurriones de Topo Chico? Sí, yo, compadre. Sigo, 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 sigo en la música, ¿va? Ajá. Este, eh... ¿Todavía te dedicas a...? Yo me apoyo con otro saxofonista. Yo toco la... Pues toco las más menos cansadas. Yo he tenido problemas de salud. Ajá. Y este... Pero nos hemos quitado el dedo del reloj. Digo, mientras nos sigan contratando, pues nosotros seguimos trabajando. Porque yo digo que el grupo ya hubiera parado si no nos siguieran contratando. Claro, claro. De hecho, en alguno... Así todavía vigentes, en algún momento le he dicho a Pancho que yo quisiera... Que yo quisiera, este... Hacer un homenaje, buscar a alguien que nos apoye para hacer un homenaje a los gorriones. Pero ya como un retiro. Porque... A veces digo yo... Pues yo ya también, pues ya me hice viejo aquí en la música. Pero, pues, yo tengo un hijo que pita y, pues, a veces quería hacer un grupo y ya no como gorriones, otro estilo. Y mejor a dedicarme a moverlo, a ayudarlo. Como que... Sí, sí, sí. Falta como que un reconocimiento oficial a gorriones de Topo Chico. O sea, he perdido mínimo de... No sé, un homenaje, una mención, algo de museo, no sé, de histórico. Porque tiene mucha historia. No queriendo... De hecho, gente así le han hecho... Le han hecho... Este... Digo, entrevistas, vamos. Claro. Le han hecho entrevistas, hay tipo biografía. Pues, de... De Estados Unidos, de aquí de México, hasta de la Ciudad de México. Y... Y... Pues, yo creo que con eso sigue... De perdido que lo recuerde, más. Claro que sí. Nosotros tenemos, este... Bueno, más la paginita, no tenemos canal de YouTube. Ahí sí subíamos ahí un poco, pero... Pero no en forma, más... Alguna que otra tocadita y... Pues... La idea también es... Empezar a regrabar todo lo... Los éxitos de él. Y... Y... Porque hay muchos ya no existen. Claro. Y otros... No, no todos metemos en YouTube y... Y discos de papá con compañía que ni conocemos. Oye, ya está yendo la verdad el disco. O sea, está muy... Muy... Espérate, ahorita todo lo de las redes y... Que nosotros no somos quién pa... Pa pelear, va. Por ejemplo... A Don Poncho yo creo que anda... Batallando por el piratea muchas... Nomás los agarran y les ponen otra marca, va. Claro. Nosotros los vemos ahí. Es más, hasta otra foto. Claro. Qué desastre. Sí, pero bueno, te digo, nosotros a lo mejor haríamos un canalito para empezar a subir todo eso y a las plataformas. Porque la plataforma está llena, pero no por nosotros. O sea, nosotros a lo mejor estamos regándole, no vamos a flotar lo propio. O sea, lo que está ahorita en digital, ¿ustedes no lo han subido? No, lo han subido con las compañías que hemos grabado y con las que mi papá grabó y con algunas que te digo. No conocemos, ¿no? ¿Y no llegan regalías de ahí, de esa música? De eso no, no hemos buscado. No, pero sí nos llegan regalías de mi papá, todavía. Le digo yo a mis hijas, cada que nos cae, ya es que pagan cada tres meses. A todos nos cae, somos ocho hermanos. Y digo, mira, qué bendición tan grande mi padre, aún de muerto, todavía nos manda. Porque fue gracias a su talento de él. Y sus ruedas son bien regrabadas. O sea, sí, las graban bandas y las graban eso, que a lo mejor no son éxitos tan grandes como Te Quiero Mucho con Rieleros. Pero sí dan. Sí, pero sí, sí cobramos algo. ¿Me puedes mencionar el top de Gornos, un top de canciones de Gornos, para que la gente los escuche y puedan tomar en cuenta esta erupación en su playlist diario? Sí, mira. ¿Me puedes dar un top? ¿Un top? ¿Qué te gusta? ¿Un top? ¿Un top 10 de canciones? Sí, mira. Te voy a dar el top que yo viví con mi papá y el que sigo viviendo yo en la actualidad. Claro, claro. Nosotros, aunque el grupo no tiene mucha promoción, no tiene mucha... A pesar de eso. A pesar de eso, cuando nosotros habremos, habremos con Rincón Orteño, que es el himno de los gorriones. Habla del topo, habla del grupo. Y no la piden hasta en California, oye, o sea, o en la Ciudad de México, o en San Luis. O sea, aunque yo hablo del topo chico, la gente siempre la adoptó. Entonces, yo abro con esa. Rincón Orteño se llama. Después de eso, la misma gente te va diciendo que toques. Écheme la polca al recreo, y écheme mi puro amor, y écheme una sola caída. Porque yo toco lo de Pepe, toco lo de Yerena, toco eso. Porque te digo, pues todos fueron elementos, entonces yo los sigo tocando. Sí, sí. Son éxitos de mi papá también. Sí, porque fue... Muchos no lo mencionan a veces, o lo mencionan así, más o menitos. No, digan que fueron elementos. Y digo, yo lo haría. Pues, ¿qué te estoy diciendo yo de mi compadre Salmón? Yo también agradecí con él. Y eso que no. No, 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 no. Yo me salí por reayudarle a mi papá de vuelta, porque papá pausaba. Sí. Y este... Y entonces te digo, pero... La misma gente, pero sí, un top 10 sería como número uno Rincón Orteño. Rincón Orteño era el número uno. La principal de Gornote Pochicó, es la que lo representa. Sí, definitivo. Rincón Orteño. La segunda, te lo voy a dar más o menos por importancia. La segunda, como suerte, mi puro amor. Mi puro amor. No, 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 ese bolero... Me gusta mucho la armonía que lleva el saxofón al principio. También es composición de mi papá. Muy bonita armonía esa. ¿Cuál otra? Pues, En Frente de Dios, también composición de mi papá. En Frente de Dios. Fíjate, la polca al recreo. Porque esa polca es de don Rodolfo Hernández, papá de Homero Hernández, que fue productor de... ¿De muchos? ¿De Bronco? No, hombre. Sí. Homero Hernández. Papá de él. Era el saxofonista de don Rodolfo. De los hermanos Prado. De los hermanos Prado. Sí. Y también tuve la gran suerte de conocerlos. Yo les ayudé también un tiempito en la batería. Porque a don Lalo me pasó lo mismo, a don Lalo García. Sí. Por visa. No había bateristas con visa y ellos no traían baterista. Y papá me prestó, haz de cuenta, como tres meses con los hermanos Prado. Sí. Bueno. Entonces, herías el recreo. El recreo. Es de las baterías. Es un himno para ellos. Sí. Canciones como La Última Copa, de que ganta Pepe Hernández. Última Copa. Busca Otro Amor. Busca Otro Amor. Busca Otro Amor. Sí, que esa... Hay un dilema ahí, va. Se la pelearon a mi papá. Esa canción es de mi papá. Y se la dejaron como arreglo, fíjate. Como arreglo musical. Todavía. Sí. La pelearon un cantante muy famoso que ya no vive. Con otro nombre. Y este... Que hacía jaripeos. Y que trae ahorita una nieta muy famosa. Ah, ya se cuenca. Bueno. Con otro nombre. No pone su nombre. Sí, sí, sí. Porque tuvimos problemas legales con esa canción. Claro. Pero... Este... Mi puro amor también. Y te voy a decir una cosa. De Juan Montoya, pobre bohemio. Ajá. Alma destrozada. Alma destrozada. No, ya no la voy a poner en línea. Porque para no ofender a nadie. Pero... Porque los dos tienen su... Este estilo. Hermanos Vázquez, Pedro Llarena y Juan Montoya, los tres tuvieron su fama independiente. Entonces, hay gente que les gustan los tres y hay gente que nomás les gusta más Pedro. Otro es Juan. Bueno, de don Pedro Llarena, pues qué te digo. Libro Abierto, Lámparas Sin Luz, Mi Soldadita. Todas esas son buenas. Canciones son, David. Canciones son. Son himnos de la... De Hermanos Vázquez. Este... Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. María de los Ángeles. Ay, Beatriz. No, no, no. Y todas las tocamos. Ajá. Entonces, pues hay más o menos. No. Todavía necesitamos ser un top 100. Un top 100. No, sí, para que la gente los pueda escuchar y se den una idea de con qué estamos hablando. Sí, de hecho, de hecho, tenemos fotos viejitas, videos viejitos. Bueno, videos casi, videos de nosotros en la página de Facebook. Se llama Los Gorreones del Topo Chico Oficial. Ajá. Para... Ahí nos pueden contactar para contratos o ver la galería de fotos o algo que... Tenemos fotos viejitas y de cuando mi papá. Sí, cómo no. Pues un... Puedo recuerdo. Pues yo vi la fotografía que está con Cateyno Leos, que se ve el camión, el autobús o qué era, el transporte. Un carro. Es un carro, va. Sí, es un carro. Es que está muy grande, va. Yo me imaginé que era un camión, pero es un carro de antes, va. Sí, sí, un carro viejito. Es otra foto que tú... No, no, la que viene Cateyno Leos, que tiene el logotipo... Es que vienen varias. El carro, la puerta del carro, trae los pajaritos ahí, dice Los Gorreones. Sí, esa es la que vi. Dije, está bonito ese carro. Parece como... ¿Era el autobús de aquel entonces? ¿Los 50 o qué? Sí, por ahí yo creo que sí, fácilmente. Un poquito más se me hace porque, sí, como los 55, más o menos. Sí, una foto muy bonita. De hecho, hay fotos donde están los dos, te digo, Ramiro Pérez en Paz Descanse y Catarino. También, también. El dueto. Sí, claro. El acabose de los rancheritos, excelentes. Don Cata también, un compositor excelente. Sí. Y buen músico y bueno, no, pues el viejón le mandamos un saludote. Y buena persona. Este, y muy buena, buena persona. La que está en el pilo de barca, que se ve Salomón Prado con la guitarra, se ve Ramiro Leija en el acordeón. Y también se ve por ahí. Creo que en esa vienen los dos, sí. Viene Ramiro Leija y viene Don Víctor González con el acordeón también. También. De uno a la izquierda y uno a la derecha y en medio atrás viene Don Salomón Prado, viene... El Borraón, el Tololoche. El Borraón fue un Tololochero. Miapán. Grande. Sí. Y, este... Mucha guitarra, que eso ya ahorita no es tan común ver, ¿verdad? Que todos tocan guitarra y así. Que se vean hasta dos guitarras al mismo tiempo. Fíjate, en grabaciones no existe algo donde se oiga una guitarra, ¿eh? A lo mejor era como... Como... Pues es que en aquel tiempo tocaban como... Bocina Rapsón, no había ni Colón, no había ni La Chuburra, ni qué esperanzas en esos años. Quiero pensar que como para que se vean un poquito más, ¿no? O a lo mejor no se estilaba que estuviera ahí nomás parado sin cantar, ¿verdad? Que ahora sí se hostiliza mucho, vaya. Que se vea en la guitarrota. Sí. O que se vea llamativo la fotografía, me imagino. Sí, sí, sí. No, qué chulada de fotos, este... Bueno. Pero sí, los músicos han pasado, no tenemos la cuenta, pero... Una escuela, ¿no? Para todos los músicos. Ya no se van bateristas, beisistas. Fíjate que beisistas. El beisero que más duró con mi papá se llamaba Alberto Borjón, también, ya en paz descanse. ¿Borjón? Alberto Borjón. Y hizo un estilo bruto con los gorriones, él. Porque el beis, los gorriones, hasta en el beis, te fijas, porque él tocaba muy peculiar. Le metió unos escalones ahí. Pero él ya no vive tampoco, pero fue... Sí, quise mencionarlo porque fue muchos años el beisero. Después del borrado, creo que el borrado lo metió a... A él de la colonia Niño Artillero. ¡Órale! Entonces, él duró... Pues todas las décadas de más éxito, él las participó con mi papá. No, qué chulada, pues, lo que me acabas de mencionar, pues, para que la gente se dé una idea de lo que es, ¿verdad? De gorrón de topo chico, que todavía sigue vigente la tradición, ¿verdad? Con los hijos. Nunca nos gustó meter solicitud, David, en ningún lado. ¿Cómo? O sea... No, pues, por eso nos hicimos de la música, no nos hicimos de un trabajo. ¿La tolacha? Sí, porque te podías haber dedicado a la maquila, o a la obra, o a lo que sea, ¿verdad? Fíjate, de hecho, te digo, cuando empezamos con el grupito de nosotros, no tocábamos ni una de los gorriones. Bueno, una que otra con el órgano. Sí. Pero, sí, la verdad, nosotros, pues, queríamos tocar otras cosas. Ajá. Pues, por la verdad. Claro. Lo que andaba en ese tiempo. Nosotros tocábamos mucho de los barrón de Podaca, de los Garce de Sabina. Lo chicano. Lo chicano. Era lo que rifaba, los humildes. Los humildes. Y cumbias, pues, te digo, el zundín, los barrón. Así, con... Ya cuando le metímos... Yo agarré el sax y luego... Y luego me regresé a la batería porque el que traían era un hermano mío que no le gustaba mucho y luego se hizo baterista de nosotros, de Pedro González, de nosotros. Pedro González. Saludos para él. Era muy disciplinado. Muy disciplinado. No, no, no. Han salido a mi canal, pero también fue baterista, muy buenos años, ya conmigo. Entonces, ¿te gustaban también las Big Bang, como Roberto Pulido, que te gustó el Latin Brief, Rory de Martínez? Sí. Fíjate, tengo presente, ¿cómo se llamaba el tío de él? ¿De Leonel? ¿Leonel Pulido. ¿Leonel Pulido, el acueronista? Hombre, tocaba especial ese cuate, muy improvisado, muy... Nosotros platicábamos mucho con él, nos platicó historias muy bonitas también. Con Leonel. No. Y con don Roberto. Roberto. Él tocó aquí en... ¿Dónde fue? Cuando hicieron la feria de Monterrey en donde es los terrenos del campo militar. Fuimos a verlo y nos fuimos a presentar con él, porque nosotros fuimos a verlo porque queríamos verlo tocar en vivo. Ah, el señor, una excelentísima persona. Oiga, es que nosotros somos hijos de don José González. O sea, no hombre, no me digas eso. Tío, ven para acá, mira, a don Leonel. No, si no platicamos ahora y media, no fue nada. Órale. Y en lugar de hablar, nosotros queríamos que nos hablaran de él, de ellos. De su europación. Fue puro papá. Porque pues... Roberto Pulido, así como tocaba en bailes tecanos, tocaba también en salones donde se presentaban los norteños. Claro. Porque en aquel tiempo estaba muy definido eso, va. Sí, sí. Este, que el tejano era tejano y los norteños los norteños, va. Como que era así. Si viajaban en la caravana, veo, ¿no? Los borrón tipo chico. Sí, pues de hecho... Alternaban con relámpagos, o sea, sí, cosas así. Sí, sí. De hecho, ahí el maná que estaba... De esos... ¿Cómo se llaman las cartulinas de donde se presentaban? Sí, sí. No, pues papá los vio nacer a Ramón y a Cornelio. Sí. Y, pero este... En discos de ego también, pues es una marcona. Sí, Bernal González. Bernal González, Paulino Bernal. Se nos fue hace poquito también. Para descanso también. Sí, sí. Pero otro, 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 este... Pues digo, otro que tuvo que ver mucho en el estilo norteño, va. Bastantito. Bastante, decir. El conjunto Bernal, pues... Qué chulada. Ni de los otros. Oyeron todos esos lupos porque nos gustaba eso. Ajá. Pero... Sí, te digo que... Todos ellos alternaban en aquel tiempo. No nos tocó a nosotros. Papá iba también, fíjate, a la Caravana Corona, que fue muy famosa. Ah, sí, que llevaba a los de las películas y también a conjuntitos. Sí. Fíjate, a los gorriones los llevaban al Teatro Blanquito. ¿Hólale? Al Teatro Blanquita. Al Teatro Blanquita, de Marcos U. Sí, cómo no. Que los norteños en aquellos años, qué esperanzas, que ahorita ya cualquier norteño entramos para allá. Sí. Pero en aquel tiempo... Muy difícil. Nah, dificilísimo. O sea, pues México era puro tropical o otros géneros, va. Sí. Pero a ellos los llevaban al Blanquita. Qué chulada. Y Marcos U.S. con Tatu Papá platicaba porque los veían en la Caravana Corona, que en las cartulinas viene el Borolas, Tintán, La Vitola, Los Gorriones, El Topo Chico, Pedro Yerena, o sea, eran cómicos, artistas y de todo. ¿Cómo sería ahí más o menos el show? O sea, era un show de comedia, con show de canto, show de música. Como que cada quien hacía su número, pero yo creo que Papá tocaban algunas diez canciones a lo mucho. Sí. No podían alargarse mucho. Claro, pues eran muchos artistas a la vez. Pero a la vez qué bonito, ¿no? Porque eran demasiado diferentes, ¿verdad? Mucha variedad de dónde agarrar, ¿no? Sí, ahí también por ahí me tocó ver cartelones de que viene también inclusive Kiko y Chuy, de Kiko Montalgo y Chuy Scott. Ah, Kiko iba mucho también. También pa' allá, estaban las caravanas. O sea, es muy bonito ese tipo de épocas, ¿verdad? Sí. Otro tipo de ambiente, otro tipo de bailes, ¿verdad? Así es. Qué chulada. Kiko Montalgo, ¿algo más que se me haya pasado de la entrevista? Que, pues, es que hay mucha información todavía, ¿verdad? Sí, no, no, pues, este... Pues, pues, de antemano agradecerte a ti, ¿verdad? Ah, no, hombre, ¿cómo? Y te felicito por tu labor, porque, pues, antes de que nos invitaras, yo he estado viendo tus entrevistas. ¿Cuál viste, compadre? Llevo la de Daniel. Daniel Esquivel. La de Kiko. Kiko Montalgo. De Juan Salazar Jr. Juan Salazar Jr., un saludo pa' él. De, a ver, ¿quién más? Es que he visto varias. Cruz Martínez. La de Cruzito Martínez. Cruz Martínez. También andaba ahí en el Topo Chico, ¿no, este Cruz? No sé si te contó. Que andaba también ahí, ahí también se juntaba en el Topo Chico, este Cruz. Sí, sí. Yo cuando conocí a Cruz, yo lo conocí, fíjate, cuando ya andaba con mi compadre Salomón. Ah, ok. Ya, 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 muy adelante. Sí, pero, sí, yo creo que sí le mando un saludo, de hecho. Yo lo conocí a Cruz desde cuando andaba con los líricos que me hicieron. Sí, antes de Salomón. Noches de rodeo, se mueve ese disco, Noches de rodeo. Creo que sí. Sí, sí, sí. La temporada ahí. Sí, pero te digo, te felicito por tu labor, porque gracias a ti, pues, grupos como nosotros, pues, de cierta forma en tu plataforma nos ayudas mucho también. No, que al contrario. Que sepa que andamos vivos y que... Yo encantado de compartir la historia de ustedes, de su papá, de mucha historia, de su tradición, y que siga el recuerdo, y sobre todo guardar este fragmento histórico para la gente. Ya después de un tiempo, sigue guardado para siempre, va, en digital. Claro, y pues a todas las familias de los que ya no estaban, a toda la familia de Juan Montoya, de sus hijos, que ellos siguen en el topo, toda la familia de Don Pedro Llerena, sus hijas, a sus hijos, a Juanito, hijo de Don Juan Salazar, a todos ellos. Juanito Junior. Te mandamos un saludo grande, va, y pues qué bueno que ellos, como nosotros, siguen haciendo la luchita de que el nombre de sus padres no quede en el olvido. Sí, sí. Que es muy difícil ya ahora con las redes, aunque nosotros no estuvieramos haciendo nada, ellos siguen dándose con eso, porque, pues, si tú le fijas a ellos, todo está lleno de música de gorriones vieja, de todo, con todos los que te menciono. Bastantito. Bueno, sí, muchísimas gracias, David. No, hombre, a ustedes por tu venir aquí al negocio, yo encantado de que ustedes vengan y que puedan platicar sobre todo de su padre, de ustedes, yo encantado de todo eso. Pancho, también tú compres algo que quieres agregar ahí antes de despedirnos. No, no, igual, como dice mi hermano, nomás muchas gracias por la invitación. Ok. Y un saludo para toda la raza. Esperamos. Ahí sigue también a Pancho con Paco Guarron, andando ahí en el base. Así es. Para de Pancho, para que lo sigan. Ahí andamos, ahí andamos. De hecho, hasta lo presentan como de los gorriones, ¿eh? También. Sí. Paco le da su... Paco, a la hora de presentar de ahí, siempre me presenta como en el bajo eléctrico, Panchito González, hijo de una leyenda de la música norteña, José González. José González. Lalo también así me presentaba también. También. Saludo al viejón. Saludo. He tenido la suerte de que siento bonito, no por mí, va, por el reconocimiento a mi padre, es lo principal. Oye, David, y otra cosa. Mira, esto fue una pequeña biografía, ¿eh? Una pequeña, no, eso no, nada. Sí, sí, nos faltan muchas cosas por platicar de los gorriones. Bastantitas. Pero sí no se puede en una sola entrevista. Ojo, sí. Porque hay... Digo, era la gente, y este, a lo mejor no contó cuando aquel, porque sí pasa. Sí, pasa bastante. Oye, no dijiste lo... No, es que a veces no puedes en una sola entrevista. Exacto. Ya después, si nos vuelves a invitar, en la segunda parte hablamos de otras cosas. Sí, sin problema, sabes que no hay bronca, y aparte, sirve que se reafina la plática para la próxima entrevista, y poder hablar temas más específicos, porque esos son parteados para toda la gente que sigue la barabata, y puedan dar su opinión, su punto de vista, y podamos llegar a más información, y que también la gente también comparte su punto de vista, ¿sabes qué? Pues faltó, te aportó que el tema, bueno, pues se agrega para la próxima entrevista. Claro que sí, con mucho gusto. Con mi compañero Pancho y con Jaime, encantado de que estuvieran aquí en el negocio. Muchas gracias, y saludos para todos. Muchas gracias a todos, y un saludo para todo nuestro público, el que nos queda todavía. Ok, ahí quedó, compadre, saludote, gracias. Ahí nos vemos. Ahí está. Listo. Ahí quedó. Vámonos también. Sí, quedó grabado. Oye, no, excelente. Muy bien.